¿Cuánto diera por cambiar todo aquello que hice mal? ¿Cuánto diera por morir y volver a despertar? ¿Cuánto diera yo en mi afán por hacerte regresar? ¿Cuánto dieran estos ojos por volverte a ver? No está tu cuerpo, pero sí tu recuerdo Si bajas del cielo, llévame a tu lado Solitario corazón, ya no es tiempo de llorar Lo pasado ya pasó y lo hecho, hecho está Alguien tiene la razón, no se puede echar atrás No se puede echar atrás cuando está tan tarde No está tu cuerpo, pero sí tu recuerdo Si bajas del cielo, llévame a tu lado Amor de humo blanco, amor del quebranto Si bajas del cielo, llévame a tu lado Si bajas del cielo, llévame a tu lado Para empezar a crecer Para ser eterno Porque la distancia no es el fin Para ser eterno Solo es una prueba más que mi amor Para ser eterno Que tu recuerdo vivirá en mí Para ser eterno Por eso tú Enseñame a tu lado Para ser eterno Que tu recuerdo Que tu recuerdo Que tu recuerdo En mis sueños puedo ver Que te acercas más a mí Y en lo inmenso Y en lo inmenso de tus ojos El destello de una luz En tu ausencia la ilusión De que seas para mí Y en el tiempo un pretexto Para amarte más No está tu cuerpo Pero sí tu recuerdo Si bajas del cielo Llévame a tu lado Amor de humo blanco Amor del quebranto Si bajas del cielo Llévame a tu lado Llévame a tu lado Si bajas del cielo Llévame a tu lado Para empezar a crecer Para ser eterno Para ser eterno Porque la distancia no es el fin Para ser eterno Solo es una prueba más Para ser eterno Que tu recuerdo vivirá en mí Para ser eterno Por eso tú Segundo es una prueba más Para ser eterno 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 ¡Gracias!